Una iglesia históricamente afroamericana de Charleston ha revivido el debate sobre la bandera de batalla de los estados confederados que ondea en el Capitolio de Carolina del Sur. Para muchos sureños es parte de su herencia y orgullo, pero para otros es símbolo de la esclavitud, el racismo y el odio. Angie Sandoval está en Charleston, donde hoy una nueva voz exigió retirar la bandera. Angie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carolina del Sur se ha convertido en epicentro del debate nacional sobre el racismo. Esto mientras que surge nueva información sobre la motivación del asesino confeso Dylann Roof. A menos de una semana de la masacre que según su autor buscaba comenzar una guerra racial. It's time to move the flag from the Capitol grounds. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en un cambio de opinión, pidió que la bandera de la confederación sea retirada del Capitolio. Pero a pesar de la presión pública, Haley no tiene la autoridad para hacerlo, tampoco la tiene el presidente Obama. Según el portavoz de la Casa Blanca, el presidente opina que la bandera debe retirarse y debe ser llevada a un museo. Hace falta el voto de dos tercios de los legisladores estatales para retirarla. Debería ir al museo, es parte de la historia de este país y nada más, decía este residente de Carolina del Sur, muy cerca de donde trabajadores limpiaban la centenaria estatua de los defensores de la confederación sureña, desecrada este fin de semana. Para otros el asunto no es tan fácil. Esta polémica no existía hasta que ocurrió la masacre en la iglesia, opinaba esta ama de casa. El FBI investiga hasta qué punto el estandarte, que representa a los estados confederados separatistas sureños, que en el siglo XIX apoyaban la esclavitud, influyó en Dylann Roof. Decenas de fotos de él con la bandera aparecen en un sitio de la Internet, supuestamente creado por el asesino confeso de 21 años. La iglesia madre Emanuel ya ha abierto sus puertas al público. Mientras tanto, los arreglos fúnebres para las nueve víctimas comenzarán a realizarse a mediados de esta semana.